La Mucura La Mucura Anoche, anoche soñé contigo Soñé una cosa bonita Qué cosa maravilla Esa cosita linda mamá Soñaba, soñaba que me querías Soñaba que me besabas De que me soñías Cosita linda mamá Biblita, qué lindo Se meneíto Bailando ese maceíto Yo sé que tú me dirás Ay cosita linda mamá 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 Ay cosita linda mamá Ay cosita linda mamá Ay me recompe pa' bailar Ay me recompe pa' bailar Ay me recompe pa' bailar A mé Gracias.